Hola amigos, bueno en esta ocasión quiero compartir con ustedes una canción que escribí dedicada para todas las mujeres. Me gustaría que compartan el video para que todas aprendan a valorarse. Espero que les guste. Yo, Luis Fernando, con pasos firmes es como yo ando representando y adorando a Jesucristo, que es el único que tiene el mando. Aprende a valorarte, tu vale es más que el oro, más que todo el diamante. Eres una princesa, ya déjame amargarte. No mendigues ese amor, no merece tu dolor. Señor, cambia tu semblante. Lo sé, él se alejó de tu vida, se marchó. ¿Cómo puede ser posible? De tu amor se aprovechó. Obtuvo lo que quiso, en su lista una más. Y es que acaso es un trofeo, burlarse de los demás. Piensas que aún hay esperanza, pues recuerda aquel momento. Cuando juro amor eterno, para tener un encuentro. Te bajó el sol, la luna y las estrellas. Pero te hago una pregunta, ¿acaso tienes una de ellas? Mi Dios era un galán, con obsequios y retratos. Marcándose iniciales, truco barato. Ya no llores más por eso, quien te ama lo demuestra. Te respeta como lo que eres. Una princesa, aprende a valorarte. Tu vale es más que el oro, más que todo el diamante. Eres una princesa, ya déjame amargarte. No me digues ese amor. No merece tu dolor. Cambia tu semblante. Duele tanto lo que hizo, entró sin pedir permiso. Robó lo más preciado, sin hacer sacrificios. Te entregaste porque pensaste que él lo merecía. Pero te equivocaste, él en tu cara se reía. Pero no, ya no te culpes más por ese error. Cada lágrima que cae, la sostiene el Creador. Para darte fortaleza y devolver felicidad. Pero ya no busques más colores en la oscuridad. Tu luz en las tinieblas se llama Jesucristo. Te aseguro que ese amor, jamás lo habías visto. Vuelve a levantar tu frente y recupera tu postura. Y no llores, porque se haya ido esa basura. Aprende va a adorarte. Tú vales más que el oro, más que todo el diamante. Eres una princesa y adena de amargarte. No mendigues ese amor. No merece tu dolor. Vuelve a tu semblante. No vale la pena que te dictes la sentencia. No vale la pena darle fin a tu existencia. Deja a un lado esa cuchilla que cortarte las venas. No te ayudas, al contrario, profundiza tus problemas. Sé que duele mucho, pero olvídate ya de eso. Dios no te ha juzgado, él te ama en exceso. Vivo a dar su vida a cambio de la tuya. Hoy te espera con las manos repletas de ternura. Él es un caballero, él sí te ama de verdad. Es tu ayuda y tu soporte cuando sientas desmayar. Pero ahora es solo tuya esa decisión de aceptar que Jesucristo entre en tu corazón. ¡Aprenda a valorarte! Tú vales más que el oro, más que todo el diamante. Eres una princesa y adena de amargarte. No mendigues ese amor. No merece tu dolor. Cambia tu semblante. ¡Aprenda a valorarte! Tú vales más que el oro, más que todo el diamante. Eres una princesa y adena de amargarte. No mendigues ese amor. No merece tu dolor. Cambia tu semblante. ¡Aprenda a valorarte! ¡Aprenda a valorarte! Señorita, recuerda lo siguiente. Cuando alguien te ama, no te pide sexo, te pide matrimonio. Te lo dice Luis Fer. Bendiciones. Bendiciones.